Es la imagen conjunta de Yolanda Díaz, Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hamet, protagonistas de un foro titulado Otras Políticas. Yolanda Díaz, Mónica García y Fátima Lo que tenemos que hacer es que la política sea buena política. Y creo que la buena política es un poco lo que hoy estamos intentando. Yolanda Díaz, Mónica García y Fátima Mónica García y Fátima Mónica García